Mi papá tiene 62 años, su nombre es Jorge Omar Galleguillo, tiene un metro de 75, salió de casa, calculamos que la última vez que lo vieron en un negocio comprando a tres horas de las 10 de la mañana, salió en su auto con los puestos, llevaba una bermuda o gotas, tenía una remera nada más, tenía una campera que producía o algo más, él toma medicación, porque ya tenemos controlado chiquitariamente, no es una persona que esté fuera de sí, pero bueno, estaba bajo un tratamiento, nada, en estos días lo matábamos un poco raro, un poco mal, después, durante el transcurso del día, cuando llega mi madre, nos enteramos que ella ya faltaba verdaderamente de casa, y eso fue alrededor de las 3, 3 y media de la tarde, cuando bueno, estábamos a la policía para consacrar esto, y bueno, y hacer la denuncia correspondiente, que ayer la policía, y hasta el día de hoy, ya estábamos haciendo rastrillajes, han dado mi madre también, han dado toda mi familia buscándolo, la verdad es que estamos agobiados, desesperados, por saber dónde está, cualquier persona que pueda brindar cualquier tipo de información, que ella sea muy bien bienvenida.